CFA Cooperativa Financiera lanza nueva imagen y con ella cambia la metodología y los programas que se realizan en las comunidades. Continuará respaldando iniciativas personales y empresariales. La siguiente es información comercial. Una nueva imagen traerá transformación a CFA Cooperativa Financiera. Canales virtuales a través de los cuales con la nueva imagen corporativa vamos a propiciar una mejor cercanía, una digitalización mucho más amigable que les permita a ellos interactuar de forma más adecuada con la institución y que encuentren la herramienta y la conexión para sus productos, servicios y beneficios en cualquier parte. Un corazón acerca a la cooperativa a las personas que acompaña ahora desde lo digital. Hoy la cooperativa acompaña más de 67 mil personas, que hoy hayamos colocado más de 160 mil millones en préstamos, que hayamos entregado alivios a más de la mitad de nuestros asociados y prestamistas. Igualmente es un apoyo que nos permite entonces lograr una mejor calidad de vida para todas las comunidades. La nueva imagen ya está en los canales digitales.